Esta es una noche como las demás Y cuando te acuestes pensarás que barbaridad Otro día más, sin personalidad, sin personalidad Personalidad ¿Qué sería de mí si no fuera igual? Personalidad Si ni quiera de una vez que otro ni pensar Personalidad Quieres querido seriamente que me voy a revelar Me voy a revelar Aunque mañana piensen que me he vuelto de repente un loco más Este es otro día como los demás Tomas desayuno como los demás Llegas al trabajo como los demás Te pones al día como los demás Y cuando te quieres revelar Tente más, entre los demás Y al llegar a casa pensarás que barbaridad Otro día más, sin personalidad, sin personalidad Personalidad ¿Qué sería de mí si no fuera igual? Personalidad Si ni quiera de una vez que otro ni pensar Personalidad He decidido seriamente que me voy a revelar Me voy a revelar Aunque mañana piense que me he vuelto de repente un loco Lábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábalábal Personalidad Que sería de mí si no fuera de mí Personalidad Si me quedaría una mezcla con mi pensamiento Personalidad En el sentido seriamente que me voy a revelar Me voy a revelar Que mañana piense que me vuelvo de repente un loco No, 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 no No, 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 no